Se resuelva, recupera mi vida. Muy bien, muy bien. Así. Tranquilo, ¿eh? No te desesperes despacito. No, no voy muy bien. Estoy ganando confianza. Pero me voy a sentar. Sí, 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 siéntate, siéntate. Ya ves como si puedes. Solo por ti, Lucía. Solo gracias a ti. ¿A ti te gusta leer? Sí, mucho. El tiempo que estuve presa, leía a cada momento. Pero desde que salí, te confieso que no he tenido tiempo de nada. Oye, ¿y te gusta la poesía? Bueno, me gustaba más cuando creía en el amor. Oye, no puedes dejar de creer en el amor. El amor es lo que mueve al mundo. Pues yo no lo dudo, la verdad. No, no. Acuérdate lo que dice la Biblia. El amor lo puede todo. ¿Sabes? Hay uno de mis poetas favoritos, se llama Jaime Sabines, que tiene un poema muy bello, que dice algo así como, no es que muera de amor, muero de ti, de amor de ti, y de lo insoportable que soy yo sin ti. Qué lindo. Muy hermoso. Sí. Y bueno, aquí tengo el de Vicente Huidobro, que también es un gran poeta. Y, digo, si tienes tiempo, me gustaría que te lo revisaras un poco. Claro que sí. Te prometo que lo voy a leer. Pero qué hermano tan imbécil y tan cursi tenía yo verdaderamente. ¿Pero por qué tenía que gustarle la poesía en vez de cosas normales de este mundo, hombre? Ahora, por tu culpa, desgraciado Rafael, tengo que hablar como tú, comportarme como tú, y hasta leer. Como si ser culto sirviera de algo.